Mientras tanto, en ambas fronteras de México continúan llegando inmigrantes. En la frontera norte, algunas organizaciones llevan más de dos meses sacando de los albergues a familias migrantes vulnerables y cruzándolas hacia Estados Unidos para que soliciten asilo. María Eugenia Payán nos habla de esta situación desde Ciudad Juárez. Decenas de inmigrantes siguen llegando a Chiapas, México. Dicen que esta misma semana viajarán rumbo norte. Por eso uno viene a estos países, porque, claro, si uno tuviera dinero hay que quedar en casa durmiendo. En Nuevo Laredo, los albergues que estaban casi vacíos comienzan a recibir a nuevas familias, igual que ocurre en Ciudad Juárez. Este refugio hoy solo tiene 27 personas, todas recién llegadas, porque la mayoría de las familias que estaban aquí han cruzado a Estados Unidos a solicitar asilo con ayuda de organizaciones en favor de los migrantes. El director de este albergue cree que eso está incentivando a otras personas a emigrar, aunque la frontera siga cerrada y el gobierno del presidente Biden sigue expulsando a familias. Ya saben que hay una esperanza, porque si ellos pasaron, y pasaron bien, ¿por qué no pueden ellos venir a la frontera y hacerlo de la misma manera? En este otro refugio de Juárez hay unos 250 migrantes. Jenny llegó esta semana. Yo no puedo vivir en mi país porque me matan. Yo regreso a Guatemala, me matan. Yo salí huyendo de allá. Los activistas insisten en que nada evitará que las personas emigren. Primero tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en nuestros países que están expulsando a tanta gente, a tantas familias, por situaciones económicas, por situaciones de violencia. Con esos fines visitó la vicepresidenta Kamala Harris Guatemala y México. Y le insistió a los migrantes que no vayan a Estados Unidos. Y estas familias que acaban de llegar nos dicen que parece que la vicepresidenta simplemente no entiende lo que los obligó a emigrar. Yo nada más le digo que siquiera se ponga un momentito en lugar de nosotros, porque ella no sabe el sufrimiento que nosotros hemos pasado. Ojalá que ella compriende lo que uno le ha sufrido mucho. Por eso busca uno los lugares donde uno puede salir adelante. En Ciudad Juárez, México, María Eugenia Payán, Univisión.